Ahí está, creo que están viéndolo pero no me ven a mí. ¿Dónde está mi pinche cámara? Ahí está, así se ve bien, creo que, a ver, ¿se escucha? Ahí está, creo que ahí está, se escucha bien. Creo que ahí estamos bien, voy a crear un grupo de audio para que no se escuche tan fuerte el pinche juego, porque se escucha muy fuerte. Ahí está, ahora sí, vamos a darle. Ah, pinche juego, actualización, bla, 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 aceptar, ajá, ajá, mucho texto, mucho, mucho texto. No. Va, partida nueva. Ajusta hasta que la imagen de la derecha sea apenas visible. Ahí, porque estoy ciego. E, eje de la E normal, Y igual. Velocidad de la cámara, pues tendría que ver cómo es todo eso, güey. Pero a ver, creo que ahí está. Lo que tiene el Den Ring es un juego abierto, de mundo abierto, en lo cual vamos a estar checando todo eso de qué tipo de personaje quieres hacer. Está el profeta, el samurái, prisionero y el miserable. Somos miserables, ¿o qué, gente? Esto. Astrólogo, bandido, héroe, guerrero y vagabundo. Ah, mira. Amigo mío. Este es el vagabundo. Guerrero. Guerrero. Héroe. Bandido. Este es el de Assassin's Creed. Se parece mucho. Samurái. El samurái estaría chido, güey. Tienes fuerza, mente y todo. Lo del fe y arcano está muy bajo. Pero no me acuerdo ni qué es de qué, güey. O sea, y... Estos inician desde un nivel más alto. Mientras que los miserables... Tienen de todo un poco. Es un personaje base. Y estás desde cero, güey. Estás desde cero. Yo, la primera vez que jugué a este juego, me fui de samurái, güey. Me fui de samurái. Y no me fue tan bien. Está muy difícil. Está muy, muy difícil. Así que... O una de dos. O me voy de alguna otra que no sea el samurái. O nos vamos desnudos, güey. Como el mundo... Como Dios nos trajo al mundo, güey. Así, desnudos. Con todo... De todo un poco, güey. De todo un poquito. Yo sí... Yo siento que sí estaría chido. Un miserable, ¿no creen? Estaría padre. Ah, ¿por qué no? Un miserable. Ah... Tipo A. Vamos a ser un miserable. Con el nombre de Richigamo. Como siempre. Ahí está. Edad joven. Pues sí, somos jóvenes. Aunque yo me siento viejo, pero... Eh. Detalles. Origen miserable. Recuerdo ninguno. Ah... Ni me acuerdo ni qué es esto. Un medallón incrustado con ámbar camencia aumenta los PB máximos. ¿Qué era el PB? Puntos vitales. Puntos de vida. El oro de la gracia divina se usa para obtener muchas runas. Unas miedas. Ah... No me acuerdo ni qué era qué, güey. No me acuerdo de nada. Ah... Tú, 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 tú. Dos llaves de piedra que se usan. Rama. Cinco trozos de... Ajá. No, yo siento que está para aumentar los puntos de vida, güey. Creo que eso estaría chido. Elegir plantilla base. ¿Qué es la pala...? Ah, mira. A ver. ¿Se puede probar? ¿Qué le hacen? Eso es la chida. A ver. Modificar plantilla del rostro. Estructura del rostro. Cabello. Ah, mira. Nos vamos pelones, güey. Nos vamos pelones. O con un poco de pelo. Creo que ese es mi tipo de pelo, güey. Creo que mi tipo de pelo es el número 6. Sí. Mi tipo de pelo es el número 6. A ver. Ese era el de muestra. Pues somos miserables en este caso. Debemos de tener el pelo largo. A menos que... ¿Ustedes qué piensan, gente? Ay, ¿este el frentón? Se me están ocurriendo un chingo de formas de poner este personaje. ¿Qué? Ánimo. A ver. Nos vamos así. Tipo emo. A ver. Si a alguien de ustedes no les gusta, me avisan. Y podemos ir cambiando. ¿Qué es esto? Lustre. ¿Qué es lustre, güey? No sé qué es lustre. Oscuridad de la raíz. Cabellos blancos. ¡A la madre! Estamos... Estamos viejos, güey. ¿Y qué es el lustre? Sigo sin saber qué es el lustre, güey. Cejas. Ah, pues ni se ve. Bello facial. Es el color de la... Lustre. ¿Qué es lustre, güey? Oscuridad de la raíz. Barba. Pestallas. Pues no se ven ojos. Ah, mira. Iris del ojo derecho. Un ojo rojo. Tamaño del ojo. Qué pedo. Color blanco del ojo. Ah. No sé. Yo nomás le estoy poniendo cosas de todos lados, güey. Orejas. Pues ni se ven. Color de ojeras. Los oscuros, güey. Cosméticos. Cosméticos. Tatuajes. Hay tatuajes. Ni se ven, güey. Parche. Ah, sí. Para que no se nos vean los ojos, güey. Va a ser chingón. A ver. Así. Y no se ve. No se ven los ojos. Y ahora, alternar cuerpo. Cabeza. Lo hacemos cabezón. Ja, ja, ja. A ver. Qué más se puede. Pecho. Cómo si agrego el pecho. No noto mucho cambio, güey. Musculatura. Forma muscular. Estándar. Pues no se ve tanto cambio, güey. Eh, no vean ahí. No vean ahí, culeros. Ah. Y nos dan un mazo para empezar a golpear. Ajá. Pues así de chingar a su madre. Vámonos. Vá. 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 Vámonos. Veamos qué tan difícil podría ser, güey. Qué tan difícil podría ser este pinche juego. Puede ser muy difícil. Puede ser bien pinche difícil. Tú, 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 tú. A ver. ¿Se escucha bien la música o quieren que la quite por el lore de la trama? El gran anillo de Elden fue... ¿Y quién es Elden? En nuestro hogar, a través de la niebla, las tierras intermedias. Déjame mover el micro para acá, para poder ver bien. Ahora, la reina marida, la eterna, la eterna desapareció sin dejar rastro. No mames. Y en la noche de los cuchillos negros, Godwin el Dorado fue el primero en perecer. ¡A la madre! ¡Se la clavaron bien cabrón! Pronto, los descendientes de Marida, todos ellos, semidioses, reclamaron los fragmentos del anillo. ¡Qué pedo! ¡Ese güey tiene cuatro brazos! La impureza demencial de su nueva forma desató la devastación. ¡A la madre! ¡Se lo mataron bien cabrón a ese! ¡A la madre! Los levantados ciznados, los muertos que aún viven. La llamada de la gracia perdida nos habla a todos. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre de las tierras malas! ¡A la madre! ¡A la madre de las tierras más brillantes! ¡A la madre! ¡A la Однако! ¡Lמas carena! ¡Othnia! ¡Todos lo saben! ¡Y alguien más! ¡A quien la gracia va a bendecir! ¡Una vez más! ¡Nosotros! Un tiznado sin renombre. Ok. ¡Somos nosotros! Sí, somos importantes, gente. Sí, somos. Sí, somos. Atravesa la bruma hacia las tierras intermedias. ¡No mames! Para pararte ante el anillo de Elden. Ok, 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 ok. Y convertidos en el señor de Elden. Y nos vamos a convertir en el pinche, pinche presidente de Elden Ring. ¡Va, va, 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 va! ¡Pues ya! Estamos aquí. Ok. Ataque rápido. Ataque lento. Esquivo, esquivo, esquivo. Ok. Saquear. Dedo, arrugado, tiznado. Pa, pa, pa. No hay nada más. Porque me acuerdo que en este pinche juego tienes que buscar y lutear un chingo también. Era lo que me acuerdo nomás de este juego. Mira. Aunque el camino sea difícil e incierto, reclama tu lugar en el anillo de Elden. Ok. Abriendo. Hola, buenas tardes. Capilla de la premonición. ¿Hay algo aquí para mí o qué pedo, perros? Tengo un pinche mazo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se corre aquí? Bueno, no se puede correr, güey. Ok. Con eso lanzo furia. Pero creo que no se puede correr, güey. O no es que yo lo vea. A ver. Hola. Buenas tardes. Esa es la güey a la que más... ¡Chinga tu cola! ¡Eh! ¡Perro! ¡Ay! ¡Espérate, perro! ¡Apenas es el tutorial, cabrón! No mames. No mames. No mames. ¡Pégale! No. Me morí. Me morí. Me morí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! Me morí. ¿Qué pedo? Me morí. No sé. ¿Qué pasó, güey? Se reinició. Ah, no. Ya, ya cargó. Ya cargó, ya cargó, ya cargó. ¿Qué pasó, güey? ¡Eh, eh! No me enfoquen ahí, güey. No me enfoquen ahí, cabrón. Son partes privadas. ¿Un caballo? No te preocupes, Torrin. La fortuna está en su lado. ¿Eh? ¿Y quién eres tú, güey? ¿Torrente? Uno de los suyos buscará el anillo de Elden. ¡Ese soy yo! Aunque desafíe la orden dorada. Vale, madres. ¿A quién vamos a tener que matar? Oye, ya, despiértate, cabrón. Ya, güey. Ok. Hey, yeah. Pa, pam, pam. Ninety nine, yes. No, no, no. Ok. Hay una puerta. Eh, frasco de lágrimas. Frasco de células. Ok. La cueva del conocimiento se encuentra abajo. Ok. Ok. Ok, desciende por ese agujero. Ok. Cueva del conocimiento. ¿Hablar? Valiente tiznado. Debes arriesgarte. Y aprender a recordar. Recuerda el arte de la guerra y tu sangre guerrera. ¿Y este arbolito? La cueva del conocimiento está abajo. ¿Puedo abrir esta puerta? Sí, pues. No mames. Hay dos caminos. Ah. De Team Marine de Dopingway. A chingar a su madre. Ok. Estamos aquí. Usar objeto. Ok. Con ese me curo. Descansar en un sitio de gracia establecerá tus PB y PC. Ok. Esquivo. No, no es esquivar. Tocar gracia. Gracia perdida descubierta. ¿Me siento? Mira, con su vendaje. Ok. Y hay bichos, wey. A ver. Pinche perro. Lo maté. Estoy mamado. Estoy mamado. ¿Esto qué? No hay nada. ¿Puedo agarrar un pico y puedo empezar a minar diamantes o qué? Ay. Eh, eh. Perros. De uno en uno, cabrones. Shh. Duérmase. Duérmase, cabrón. A ver, perro. ¿Quién más? ¿Tú? Defensa. L1 defender. Ok. No. No era defender. Chinga tu cola. A ver, perros. Paso para atrás. Ok. Era lo que estaba haciendo. Así y así. Ok, perro. Ahí estás, perro. Eh, pues estamos mamados. Estamos mamados, wey. De huevo. Salta, salta. Oye, perro. Oye, perro. ¿Eres compa? No, no creo que es compa. Adquirir materiales. Adquirir materiales. Ah, vas agarrando cosas. A ver. Veamos a ese cabrón que nos está disparando, ¿no? A la madre. Ok. Cambiar armamento. Blandir mal. Blandir con las dos manos. Ahora te tengo. Cabrón. Energía. Cuidado. Atácame, culero. Ok. Sigo, pero venció. ¿Me sueltas tu escudo? ¿O tu ropa? No. No me suelta nada. Pero ¿cómo corres, wey? Me agacho. Me agacho. No, ya se dio cuenta. Ok. A chingar a su madre. Así de fácil. Ok. Esquivo. Chinga tu cola. No te pongas con eso. Se murió. Sigue vivo. ¿Me aviento? Voy por él. ¿Lo mato? No te mueres. Ok. No te mueres. Vengo por ti, cabrón. Ahora sí. ¿Me das algo? Wey. No me están dando nada, cabrón. Y es que ahora parece que el juego es muy fácil porque lo estamos matando de golpe, cabrón. Pero no. Pero no. Se los prometo, el juego no es tan fácil. Parece fácil, pero no lo es. Pero bueno. A ver. Vamos a darle. Va. ¿Este wey me va a detectar o no me detecto? Ah. Habilidad. Ok. Ahí está. Hasta la próxima. Despacito. Despacito. Tranquilito. Usó una pinche poción cuando no debía, cabrón. Ahí. Hombre. Hasta tiene propias cinemáticas. Si me acuerdo. ¿Algo me sueltas? No. ¿Hola? ¿Hay algo aquí? No. Mantén pulsado R2 para ataque mientras haces... Ok. ¡Ay! ¡Hala madre! ¡Otro golpe! ¡Bum! ¡Vamos! Duérmase. Al morir, revirás en lo último. Ok. En lo último que vistes. ¡Hola! ¡Chinga! ¿Puedo revivir aquí? ¡Ay, wey! Va a haber un pinche boss, ¿verdad? ¡Wey! Va a haber un pinche boss. ¡Sí! Soldado Godric. ¡Ok, cabrón! ¡No mames! ¡No! ¡Esquivo! 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 ¡Venga, tu cola! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No la pelé el cabrón bien fácil! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Otro qué! ¡Así de chill! ¡Pero es que no suelta nada, wey! Yo pensaba que iban a soltar cosas. No me ha soltado nada. ¡A ver esto! ¡Fuerza! ¿Vieron algo de fuerza? ¡Bueno! ¡Sigamos! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡A ver! ¡Ah, mira! ¡Una runa! Para aparecer aquí. ¿Qué es esto? ¡Examinar! ¡Usar la llave! Esperate, esperate. ¿Usar una llave? ¿Para qué, wey? Operativo, activo. Cortador de dedos. Dedo doblado del tiznado. A ver. Usar llave. ¡Ah, no tengo llave! Entonces, ¿para qué chingos me dice? ¿Usar llave? Si no tengo llaves, wey. No tengo llaves. ¿Qué pedo? ¿Aquí hay algo? ¡Ah, mira! Va subiendo. ¡Qué rollo, Jude! ¿Cómo estás? Ya comiste. Ya decidí. Ya se naces. ¿Cómo estás, Jude? ¡Ánimo! ¿Cómo estás, Jude? ¿Cómo estás? A ver. ¡Qué rollo, Samu! ¡Ánimo! ¿Cómo estás, Samu? Ya comiste. Ya decidí. Ya se naces. ¡Qué rollo! ¿Y aquí qué? Ahora baja. ¿Pero dónde tengo que ir, wey? Bien, bien. ¿Y tú? Andamos bien. Andamos bien. Aquí, Jude. Aquí iniciando este juego de... De Elden Ring. Pero no entiendo a dónde tengo que ir ahorita. ¿Ahí cuánto tiempo se quedaron? Más tiempo. Eh, pues no. Fue rápido, Jude. Casi, casi fue rápido. Fue... Hablamos y ya. Hasta ahí quedó. Así que no te perdiste de nada. No te preocupes. Ahora sí me dice abrir. Ahora sí me dice abrir. No mames. Con vida para mi desgracia. ¡Ánimo, Samu! ¿Y tú? Andamos bien aquí. Un poco todavía con tos. Pero... Es lo que hay. Intentando iniciar este juego. A ver. Espera, ese es un Fortachan. Ok. Tengo esto. Voy a descansar para recargar todo, wey. De recargo todo. Ya no me asusta, cabrón. Ya no me asusta. Tengo que meter cosas, wey. Para asustarme. Porque si no, no me asusta, wey. Ya. Ya, ya. Es que ya, wey. Me quemaron esa vez. Metieron uno tras otro, tras otro. Y wey, ya. Mergues de Fortachan. Mira. Es un Fortachan. No tiene ojos, wey. Está vendado. Es ciego. Ah, sí. El tiznado. Vienes de las tierras intermedias a buscar el anillo. Claro que sí. No te vergüences. Sin embargo, desafortunadamente para ti, no tienes doncella. Sin guía, sin la fuerza, la de las runas y sin invitación. Parece que tu destino es morir. ¿Cómo sabes, wey? ¿Cómo sabes que voy a morir, wey? Ajá. Ok. ¿Conoces la gracia, la luz dorada? No conozco nada, wey. Mucho texto. Esa es la guía de la gracia. El camino que todo tiznado debe recorrer. Pues de hecho, la guía de la gracia tiene respuestas. Llegará, tiznado. El camino que debes de seguir. Ánimo, Jude. Ánimo. Se me olvidó eso, Jude. Ahorita me acordaste. Es hora de preparar. Ay, no mames. Es incierto. Ahorita me acordaste. Lo del sorteo de la sub que planeó Jude. Ánimo. A ver. El pedo con Elden Ring es el siguiente. Es un mundo muy abierto. Puede haber de todo aquí. Ay, cráneo. Aquí hay de todo, wey. Aquí conviene ir subiendo. Subiendo. Subiendo de nivel para avanzar bien. Eso es cierto. Tiene que haber más de cinco personas para que se haga el torneo. Ánimo. Vamos a fijarlo. Pues mira, si tengo que subastar una sub, no hay pedo, wey. Lo hago. Ya. Ya me lo dijeron. Ya están participando varias personitas. Así que, ánimo. Chinga tu cola. Se me fueron los pájaros. El mundo es muy grande, eh. Y todos estos bichos son... Y es que lo malo es que no sé cómo correr, wey. ¿Cómo corro? No, no, espérate a que lleguen más. ¿A poco que sí? No, sí. Voy a esperarme hasta que lleguen más. Ahí está. Huesos. Este es un mundo abierto, les digo. Puedes hacer de todo. Y es que hay que subir de nivel, wey. Está aquí. Estuvo por aquí o sigue por aquí. Debe estar por aquí todavía. Pero, a ver, vamos a... Debe dar una forma de correr. Ahí está. ¡Ya sé correr! ¡Ya aprendí a correr, wey! Ahora sí. Esfinge dorada pequeña. Ok, así se corre. Wey, ese caballo, qué pedo, wey. Wey, si voy, será amigo. Wey, wey. 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 Me das un... Un aventón, wey. Amigo. Hola. Hola. No, no es amistoso. No, no es amistoso. No. No, no. Chinga tu cola. No es amistoso. Chinga tu cola. Y me mató de dos golpes, wey. No mames. ¿Qué pedo? Y vuelvo a aparecer. Tras morir, revirás. Y solo tu sitio de gracia. Dejarás todas las runas. Que... No mames. Mis puntos, wey. Están ahí. Tengo que ir por los puntos, cabrón. A ver. Vamos de la manera más sigilosa que se pueda con este cabrón. No se había dado cuenta que estaba ahí el wey. Hasta que me miró bien. Pero... No estoy aquí. Vete. Si no me muevo, no me ve. Wey, vete. No, chinga tu cola. No, 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 no. Chinga tu cola. No te hice nada. No te hice nada, cabrón. Déjame. Me lanzo. Ya, wey, vete. Vete, vete. ¿Qué, perro? ¿Qué? Ya vete, wey. Ok. Bajé aquí. ¿Dónde chingados estoy? ¿Y cómo vuelvo a subir? Eh. No lo vean. No le vean el culito a mi personaje. Soy yo. No lo vean así, wey. Compórtense, compórtense. Todo aquí es malo. Sí. Todo aquí es bien pinche malo. Chinga tu cola tú, pinche murciélgalo. Ok. Ve aquí un chingo de monstruos. Me ataca. Ok, ataque, así. Esquiva. Esquiva. Chinga tu cola. Esquiva. Ahí estás, cabrón. En tu lugar de estas. Y toma tú también, pinche mosquito. ¿Cómo subo, wey? ¿Cómo subo? Por ahí una subidita. Pero está otro pinche murciélgalo. Acércate, culo. Ahí estás. ¿Por qué quieres matar a los personajes? No, wey. No quiero matarlos. Pero parece ser que todos me quieren matar. Todos me quieren muerto. Yo nomás iba a ver qué rollo. Y estos weyes son agresivos. Inclusive el pinche caballero que me atacó hace rato. Que por cierto, ese wey. Ah, ya te vi, cabrón. Está ahí el wey. Míralo. Y es que necesito ir a esa luz. Necesito ir a esa luz que se ve ahí. Ese foquito ahí. Están ahí mis cosas. Pero no puedo morirme, wey. Si me muero otra vez. Se va a eliminar eso. Así que. Mira. Ya se va dando la vuelta. A ver. Necesito agarrarlo rápido. No te des la vuelta, cabrón. Rápido, 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 rápido. ¿Lo recupero? Si me tocó la... Vámonos. Agarro todo. Huesos. Vámonos. Por un ladito. Por un ladito, wey. Por un ladito, sin pedo. Y así no molestamos a nadie. Él se va por su lado. Yo me voy por mi lado. ¿Verdad, caballo? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, wey. Vámonos, cabrón. Chinga su cual es el pinche caballero. Iglesia Ellen. Mira. Ok. Con el mapa puedes viajar al instante a cualquier sitio. Va. Voy a descansar para rellenar los botecitos de curación. Ah, y aquí está el mapa. Ah, divoyude. Es que cambiamos el bot de la música, ¿eh? Cambiamos el bot de la música para cambiar las canciones. Y así salen puras chingonas. Así que, ánimo. Igualmente pueden poner sus canciones si no les gusta alguna. Pero, ánimo. Piedras de herrera. Ajá. Con el menú de la herrería puedes gastar runas y piedras de herrera. Para fortalecer armamentos. Ok. Nosotros tenemos un pinche garrote. Garrote y un taparrabos. Es lo único que tenemos, wey. Es lo único que tenemos. ¿Qué procede? Hola. Eres uno de los tisnados, lo veo. No, que no quieres cortarme el pez hueso. Entonces, ¿por qué no compras algo? Soy Kale. Proveedor de mercancinas fias. Parece Santa Claus, wey. Parece un pinche Santa Claus. ¿Qué vendes? Puedes gastar runas, bla, bla, bla. Ok. Daga arrojadiza. Telescopio. ¿Un telescopio para ver desde lejos, wey? Esto estaría chingón. Equipo de fabricación. Permite crear... Permite crear objetos. ¿A poco sí? Compré el equipo de fabricación porque se pueden crear cosas, wey. Ah, mira, una antorcha. A ver. Muchas gracias. Si tienes un kit de creación, puedes crear distintos objetos. Ok. Necesitarás recipientes rajados u otros recipientes para crear objetos. Ok. Este es mapa. Equipo. El equipo. Ah, ahí se pone la antorcha. Ya tenemos antorcha, wey. ¿Y qué más? ¿Qué puedo hacer? Creación de objetos. Con el menú de creación de objetos puedes crear distintos objetos a partir de materiales que encuentres. Encuentra libros de preparaciones para aprender nuevas cosas. Recipiente y no se arroja a los enemigos para hacer fuego. Infligir daño de fuego también. Infligir daño de fuego también. Estos dos. Dardo de hueso. Ah, mira, podemos hacer dardos. A ver, voy a crear... Voy a crear unos. Sirve para alimentar a torrente. Pero yo no tengo a torrente, wey. Revela señales de invocación. Ok. ¿Y dónde lanzo las cosas estas? No. Aquí. Ah, mira, dardo. Ahí está. A ver. Ah, perro. Mira, tenemos luz. Vamos. Ahí está nuestra luz. Y tenemos el pinche garrote. A ver. Ok. El objetivo. La verdad, no sé qué objetivo tengo. Pero tengo que llegar, creo que a ese árbol. Y para llegar a ese árbol necesito conseguir los anillos del Elden. ¿Dónde están? ¿Quién chingado sabe? Pero si todos los enemigos jefes son como el pinche caballo. Vamos a valer madres. Porque nos matan de dos golpes, cabrón. Así que hay que subir de nivel. ¿Y cómo subes de nivel? No tengo ni idea. Yo nomás voy a empezar a golpear y matar a cada bicho que me encuentre. Y a ver. A ver si de casualidad subo de nivel. Porque. ¿Qué estado tenemos? Con el menú del estado puedes consultar tu nivel, atributos y cosas extras. Ok. A ver. Soy nivel 1. Tengo 10 de cada cosa. No tengo tanta vida. Ok. Aquí estamos nosotros. Con nuestro pinche garrote y taparrabos. Y nuestra venda. A huevo. Ok. Y no podemos subir nada, ¿verdad? No podemos hacer ahorita nada más que seguir adelante. Y ir buscando cosas. Va. Pues para allá no podemos ir porque sea el pinche caballero. Así que vamos para acá. Espérate. Ahí hay alguien. Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Ahí hay alguien. Si le podemos llegar por atrás. Volteate, perro. Matanga, dijo la changa. Eh, no se murió. Duérmase, perro. Eh, ¿puedo quedarme tu ropa? No le puedo quitar la ropa, güey. Ay, para el nivel 2, ¿cuánto falta? No tengo ni idea, Jude. No tengo ni idea de cuánto falta para el nivel 2. Lo único que sé es que tengo que ir su... ¡Hola, buenas tardes! ¿Por qué no se mueren? Chinga tu cola. Kukri, Kukri. ¿Me das algo? Güey, yo nomás quiero ropa, güey. Hace frío. Era, 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 era. Ya se volteó, ya se volteó, ya se volteó. ¡Hola, perro! Pero es que no los mato de golpe, güey. Chinga tu cola. Ahí está. Gracias. Pero no sueltan nada, mira. Tu, 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 tu. No les quito nada, güey. Solo los mato. Yo. ¿Qué rollo? BMC. ¿Cómo estás? Ya comiste, ya desinaste, ya cenaste. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? ¡Ánimo! Espérense, espérense. Ok, ya se dio cuenta que estamos aquí. ¡Ay! Perro, me quemó. ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Ok, este sí está fuerte. Esquivo. Toma con mi pinche garrote. ¡Eso, perro! Sí, ya se le brazas. Ahora sácalo. Virote. Tenemos virotes, gente. ¿Alguien quiere uno? Virote pensaba que era comida, güey. Bueno, ya sabe que estamos aquí. ¡Hola, perro! Esquivo. Esquivo. Golpeo. Esquivo. Golpeo. ¡Ay! ¡Muérate, cabrón! Ahí está. ¡Hola! Virote del señor de juramento. Va. ¿Qué es esto? Resina de raíz. Veo dos así. ¿Hay más bichos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Hola? No sé qué seas, pero te mato antes de que me mates. No vaya a ser, güey. Y me comió una poción a lo güey. Pinches mosquitos. ¡Acercate, perro! ¡Ah! Creo que esos mosquitos van a estar cagando el palo nomás. Mira, 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 mira. ¡Mira, qué te dije! ¡Chinga tu cola! Está ahí el cabrón. No, y ese ahora me detecta el otro, güey. Espérate, no me detectes a ninguno ahorita, güey. ¿Dónde están los pinches mosquitos? Region bajo demonio 94 ha donado dos bits. Van los tacos, van los tacos. Va a querer tacos, joven. ¿Qué rollo, rey demonio? ¿Cómo estás, ya comiste? ¿Ya desayunaste? ¿Ya cenaste? No. Me voy. Me voy. Me voy. Están lanzando cosas. Yo no sé qué rollo. Pero muchísimas gracias por esos dos bitazos. ¡Ánimo! ¿Cómo estás, rey demonio? Ah, mira, una tortuga. ¡A la madre! ¡Perdóname, tortuga! ¡Perdóname! ¡Chinga tu cola tú, pinche mosquito! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, pinche cabrón? ¿Dónde estás? Region bajo demonio 94 ha donado 16 bits. Richie, todo el día esperando tu stream. ¡Ah, no mames! Muchísimas gracias por estos 16 bits. ¡Ah, divo, rey demonio! Una disculpa que empecé un poquito tarde el stream. Pero es que... Es que pasaron cosas, wey. Pasaron cositas. Pero... ¡Tao chingón! Ya está todo bien. Y pues por eso empezamos ya unos Elden Rings. Así que ¡Ánimo! Ahí te mando tus taquitos virtuales para todos. Ahí les mando taquitos virtuales, gente. ¡Ánimo! Si alguien sabe más de este juego, déjeme saber. Porque apenas estoy sabiendo y es mi primera vez aquí. Una cueva. Me siento. Ahora sí. Vamos a darle. Region bajo demonio 94 ha donado un bits. ¿Pero en qué parte del Elden Ring vas? ¿En qué parte del Elden Ring vas? ¡Voy iniciando! ¡Apenas es el inicio, rey demonio! ¡Ánimo! Y muchísimas gracias por ese bitazo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Hola? ¡Hay lobos ahí, wey! Espérate, pero me conviene pelear con lobos, wey. Espérate. ¿Cuántos lobos son? Wey, me conviene. Son tres. Region bajo demonio 94 ha donado dos bits. Ya me ubique, prepárate. Ya te quiero ver donde John no avanzó. ¿A poco sí, perro? Son tres lobos. Son tres. Son tres. Home. Ya bate a uno ¡Ahhh! ¡Linda tu cola! ¡No mames! ¡No! ¡Vale madres! ¡Vale madres wey! ¡No sabía que trepaban! ¡No sabía que trepaban wey! ¡Muchísimas gracias por esos 10 bitazos rey demonio! ¡Ánimo! Ahora tengo que bajar por mis cosas wey ¡Puta madre! A ver Tengo que agarrar mis cosas Y es que aparte creo que van a renacer los pinches lobos ¿no? Es que no sé si me convenga ahorita venir wey ¿Me convendrá entrar o no wey? A ver voy a ver como me gasto mis puntos primero wey No chinga tu cola Espérate 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 Hay una forma de gastarte los puntos ¿Para qué? Si se pierde no pasa nada Estado No Inventario Ok Las características no vas a poner Ok Tengo dagas Tengo las dagas Mira Equipo En el equipo Voy a poner estas dagas también O sea y tengo eso y no puedo subir creo que de nada Ni sé ni cuántas runas tengo Ah tengo 700 runas A ver Y aquí algo hace Frascos Memorizar hechizo ¿Puedo hacer hechizos? No puedes memorizarte Ah No tengo hechizos wey Frascos Agregar carga de fascos Ah no Espérate Aumentar las recargas Asignar cargas A chingar a su madre Pinches lobos Me la van a pelar cabrones ¿Dónde están? Eh ¿Qué clase elegí? Elegí la de Miserables O sea La que es la base Por eso no tengo ropa Ni nada Chinga tu cola Ven pa' acá wey No mames Neta Chinga tu cola Rebo Neta A ver perros Trozo de carne No mames No me digas eso Rey demonio Neta Chinga tu cola Reinicio ¿Qué hago? O me quedo ya así Aquí hay dos Cabrón Chinga tu cola Pinches perros Perro Ok Si wey Sería mejor Pero por qué Este está el más bajo Wey ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Ser miserable Wey Esa es mi pregunta Chinga tu cola Son dos No No Chinga tu cola No mames Neta Me conviene reiniciar Es que Qué tan difícil Es ser miserable Wey No mames Pero es que La razón por la que escogí Creo que la otra Wey Fue porque Eh Porque escogí esta Wey Fue porque Tenía la base De 10 Wey El Nen Ring Así es Así es Wey ¿Cómo estás? Ya comiste Ya de si unas Ya se naces ¿Qué rollo? Me la pela Me la pela Me la pela Me la pela Vamos 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 Salta cabrón Salta Es que tengo que matar a todos ¿Cómo te va? Pues Tú conoces el juego Wey Tú conoces el juego Eh Pero creo que Puedes Guardar otra partida Con otro personaje Sí Para ti ¿Cuál es la mejor clase? Wey Va a ser un pedo Si escogí el miserable Wey O no Es que escogí el miserable Pensando que era una buena opción Wey Pero no sé si fue una mala opción El rey demonio me dice Que fue mala Que fue la peor Wey Y yo me quedo como ¿Neta? Wey No sé si sea cierta o no Es la peor O no Necesito acabar con los de estos Hay cinco lobos ¿Vas a venir cabrón? ¿Vienes? Necesito traerlo Ven pa' acá cabrón Pfff Este me toca Esquivo Chinga tu cola Chinga tu cola Pinche lobo No fichaje de pido ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Subió 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 Recupera las runas No No te pongas a celebrar Wey Lo subió Lo subió el trono Lo subió el trono A ver Ahorita lo vemos Esas la usan Los que quieren tener Todo parejo Vida Fuerza Si es la que escogí Por eso la escogí Wey Pero no sé Es mala O si es buena A ti ¿Qué clase te gusta hacer? Pues yo escogí esta Porque dije La última vez que jugué Era samurai Y no me fue tan bien Wey Me fue un poquito mal ¿Cuántos bichos Hay todavía? ¿Hay uno? No Hay más Wey Chinga tu madre Se despertó Se despertaron Los dos Todas son buenas Depende De Cómo esquivas Voy a tener que aprender A las malas ¿Verdad? Ven Wey Ven Me toca Piedra luminosa Ahorita vamos el de este El fichajazo Del trono De Pío Adquiere materiales Pero para ti Mi Richie Déjate cantar Porque si Todos son buenas Depende cómo esquivas Cuidado que hay un jefe cerca Los gráficos Pues déjame checar Pues gráficos Wey O sea Tengo todo Al máximo Creo Wey Este es El El de Enric No mames Este Se aterra No mames No me gustan las texturas Parecen rust Creo que sí Oye wey Este es un jefe ¿Verdad wey? Creo que no me conviene Entrar ahorita Wey Sí Vale madres No chingate No fuga Fuga El primero Wey Ya valió Ese es Sí nunca lo he jugado ¿A poco sí Emil? Animo Terra ¿Cómo estás? Ya comiste Ya desfienaste Ya desfienaste Es que rollo Déjame descansar Por lo menos Sobreviví wey Ya descansé Ahora sí Vamos con el jefe ¿No? Te escogiste la peor clase Tú también Y otra vez aparecen Los pinches lobos No chinga Tú con la fuga Fuga No mames No ya Ahorita vuelvo Por el jefe Es que ese es el pedo Necesito subir De nivel Pero ¿Cómo subo De nivel wey? Animo Rey de odio Muchísimas gracias Por los dos pitazos Animo La mejor Es el samurái Tú también Terra Dices lo mismo ¿Por qué no les gusta Este wey? Consigo un escudo Para que aprendas A hacer otros Contras de ataque A ver Déjamelo consigo Verro Verro Ahí está ¿Me das cosas? Solo sé hacer gestos De la nada wey Y muchas gracias Por esos 16 pitazos Rey demonio Ánimo Mira una aldea ¿Cómo le puedo llegar a este cabrón? No está de lado Voy a pasar por aquí Sin molestar a nadie Así que En esa aldea hay un cofre con una espada No mames Necesito nomás deshacerme De los güeyes entonces Perro Lo malo es que no los mato ya de golpe Antes sí los mataba Ahora ya no Ah ya me vio ese cabrón Chinga tu cola ¿Sí me vio? No Lo perdí Va 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 Y ahí hay otra ruina Ay güey son dos Voy a deshacerme de uno aunque sea Si puedo güey Me deshago de este Y voy a tener que pelear con el otro Chinga tu cola No lo pude matar antes Chinga tu cola Piedra de herrería Ok ¿Eso qué es? ¿Ese es el cofre? No Ese no es el cofre El cofre está en una cueva En esa aldea también hay uno Va 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 Nomás hay que buscarlo entonces Yo les digo que hace tiempo Jugué este juego Pero ya hace mucho güey No conozco muchas cosas No me acuerdo Ven pa' acá güey Ven pa' acá Ven pa' acá Eh tengo el God of War Sí Y lo podríamos jugar en stream también Chinga tu cola Cuidado que este tiene más alcance que los otros Y ahí viene el otro Pero el Ascension Es el último El Ascension es el último ¿Qué rollo? Ahí mero Aquí está Ah A ver Espadón Es el espadón Tenemos el espadón Güey A ver Es el séptimo A lo mejor Eh ¿Por qué aparece una X? ¿Por qué me aparece una X? No se puede usar este objeto eficaz ¿Cómo subo mis atributos güey? Pero todavía la puedo usar ¿no? Es de mis juegos favoritos Yo creo que lo tengo A lo mejor el Ascension Tendré que buscar Pero a ver Espérame A ver Veamos que me mandó el Emir Pablo Gómez En PFC Ánimo Ánimo Pablo Gómez En PFC Vamos A ver Espérame Que tengo que poner Esto por aquí Esto por acá Y ahí está Ok El último fue el Ragnarok Ah Entonces fue antes del Ragnarok Entonces Emir Ok Cosas Es que este juego Es mucho explorar Güey Según Wikipedia Creo que el otro Ya se dio cuenta Que estoy aquí Si ¿no? Como que intento Sacar la espada Del güey A la madre Son muchos Ese tiene trompeta Güey No Más vale aquí Correo que aquí murió No Más vale aquí Correo que aquí murió Güey Chinga tu cola No puedo No puedo atacar rápido Con eso Y no hago Mucho daño Con la espada No mames ¿Dónde está la runa? Runa 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 ¿Puedo descansar aquí? ¿No? Aquí puedo descansar Sin pedo Opa ¿Cinemática? Un espitiru Hola Oye ¿Tú no eres la del video Del inicio? Saludos Viajante De más allá de la bruma Melina Es esta güey Ya no La del video Hola Y no Un trato A ver Solo porque no tengo ropa No significa que soy pobre Tengo dignidad ¿Qué trato quieres güey? Las doncias de los dedos Sirven a los dados Siguen Y ayudan a los tiznados Ok Tú no tienes una doncella Yo puedo hacer este papel Ok La cara de nuestro mono Sin ojos Solo tienes que llevarme ¿Y cómo te llevo? Hasta el pie del árbol Hasta el ¿Qué? ¿A cuál árbol? ¿A ese? ¿O al arbolote? ¿Aceptar? Invócame para la gracia Para convertir las runas En fuerza Hay algo más Te lego Te lego Este anillo ¿Lego? ¿Cómo que lego? Silbato esquino espectral Úsalo para atravesar grandes distancias Invocará un corcel ¡Ah! ¡Torrente! Esta es la huella Que nos despertó ¿No? Aumentar nivel Sí, sí, sí Quiero aumentar fuerza Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ok Desde el menú Aumentar nivel Puedes aumentar Y gastar runas Ok ¿Cuánto puedo subir? ¡A la madre! Runas ¿Ahorita solo puedo subir Dos niveles ¿Pero qué me conviene, güey? ¿Qué me conviene subir? ¿Cuál es la de la vida? Primero Ah, esta es vida Pero subes muy poca vida, cabrón Mente La fuerza para la espada ¿Qué me conviene, güey? ¿La vida o la fuerza? Es que podría usar la vida Para no morirme tan rápido Pero si tengo una fuerza más grande Puedo hacer más daño Puedo matar más rápido Sin necesidad de tanta vida O hago uno y uno ¿Ustedes qué piensan, gente? No sé cuál convenga, gente ¿Cuál conviene? Armamento MD1 Sube Pero lo demás no sube Rayo, fuego, santo, perforación Rayo en bajo demonio 94 Ha donado un bits Chiru, ¿no encontraste? Noma, no me digas Que te puedes subir de nivel Y sumir Sí, sí puedo subir de nivel Le encontré una huella En una runa, güey En una runa puedo Encontré una huella Para subir de nivel Pero no sé Qué me convenga Si me conviene Subir fuerza O subirme la vida O las dos O me enfoco en la fuerza O me enfoco en la vida Me puedo enfocar en las dos Y poner vida y fuerza Un poquito más de fuerza Para el pinche ¿Qué te gustaría usar armas? Pesadas usar magia Y armas ligeras con habilidades Ah, armas ligeras con habilidades Güey Eso es una chingón Armas ligeras con habilidades Yo soy mucho de moverme En los combates Yo con armas lentas No No puedo Te encontras ¿A poco sí? ¿A poco es tu novia, güey? Pues me pidió que la llevara Un árbol, güey Si tú sabes dónde es Avísame Y te la llevo para allá, güey ¡Ánimo! Porque, a ver Es que no me dice que Este es descubrimiento Fe No sé qué chingado sea la fe Inteligencia Pues así estamos bien de inteligentes, güey O sea No soy el más inteligente Pero algo es algo Destreza A lo mejor sí Porque soy un poco manco Fuerza Pues sí podría ser Pero no sé cuál es la que se mejore, güey Si necesito mejorar Ímpetu O fuerza O las dos O todo un poco, güey Como la que tengo ahorita De De todo Que me agregaron Diez de cada cosa ¿Qué conviene, gente? Si quisiera agarrar Armas ligeras Podrá subir vida Porque esa es vida Porque esa es vida, ¿no? Esta es vida Las PB Mente es la varita Azul Para las habilidades ¡Ah! Tú me dices que Entonces suba Si quiero hacer habilidades Y ese rollo Es con mente Entonces me conviene Usar Vida y mente Pero no voy a subir fuerza, güey ¿Y la fuerza? ¿Y la fuerza o no? Ese es el pedo, güey La fuerza no Porque si me dicen fuerza También puedo subir También se le ¡Puta madre! A ver Voy a subir Fuerza y vida Creo entonces Fuerza y vida Por ahorita Porque siento que tengo Muy poca vida, güey Vamos Ok Y se va Usa el silbato espectral Para invocar y montar El de este Para desmontar Usar el silbato Ok L3 Ok Necesito Activar el de este ¿No? Inventario No Equipo Equipo Silbato A ver ¡No manches! ¡Ay! También puedes saltar Dos veces Mira Esquivo Esquivo ¡Ah! ¡Perro! También puedo atacar ¡Ay! ¡Me mató el caballo! ¡Pinche perro! ¡Perro! ¡Me mataste a mi pinche caballo! ¿Y qué hago ahora Si se murió? ¡Qué rollo, Elianz! ¿Cómo estás? Ya comiste Ya desunas Y ya cenaste Es que rollo ¿Cómo estás? ¡Ánimo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elianz? ¡Qué rollo! A ver ¿Qué es esto? Tú no has visto nada Perro Porque tú eres De la pinche Trompeta ¿Verdad? ¿Qué es esto? Trompeta primero Y así puedo deshacerme De todos Ahorita ¿Qué es esto? 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 Intentando pasar el juego Del Elden Ring ¿De qué trata el juego? Es de que acabamos De renacer Y tenemos que encontrar Un anillo celestial Y cosas así ¿Qué es esto? ¿Orá? ¡Mapa! Encontré un mapa ¡Fua! Que me van a ver Me van a ver Me van a ver Ahorita veo el mapa Necesito ir subiendo En el nivel Y mira Estos pinches murciélagalos También cagan el palo Bien cabrón Vamos a matar Este cabrón Ahí está Lo bueno es que Por lo menos Podemos matar A los güeyes De golpe Si los podemos matar De golpe ¿Se va ese güey Para allá? No mames Le he pegado Otra cosa Que no debía Ahí está No puedo usar La espada todavía Güey La espada es muy pesada Muy pero No mames Es que ese güey Tiene perros Ese güey Si tiene un perro Ahí Hay que tener cuidado Es que no tengo nada Es que no tengo nada Ya güey Te decía Me pongo unas Dagas O lo que sea Ah Son lobos Mamón Son lobos Chinga tu cola Esquivo 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 Acércate Ok Esquivo 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 No Me maté De un golpe Mamón No No mames Último sitio De gracia Güey No mames Güey Esto va a tardar Un chingo Güey Esto va a tardar Un chingo Pero el güey Del inicio Me acuerdo Ahorita Que el Con el que Hablamos Al inicio Decía Que necesitamos Una doncella Güey Necesitamos Una doncella Y pues En teoría Ya tenemos Una doncella Vámonos Hasta la próxima No Ya Ven pa'ca Pinche caballo No me dejes Uah ¿Y esto? ¿Qué es esto? Hay escarabajos Con formas de lágrimas Celulares Carmesís Derrótalos Para reponer Eh Ok Creo que acabo De reponer Un frasco De algo No tengo ni idea Tremendo Ánimo Ánimo Elianz Ánimo Y como ha estado Tu día de hoy Elianz Ya comiste Ya dese Unas tillas Tenaste Es que rollo Me voy a alejar Del pinche caballero Amarillo Que es un dolor De huevos Vamos Vamos por acá Y creo que tenemos Que hablar Con esa huella Porque ya tenemos Un caballo A lo mejor Ya tenemos Una misión Podemos hacer Algo A ver Hola Buenas tardes Creo que deberías Opunderte en marcha Si buscas el anillo Del den Sin doncella Como estás Pero si ya tengo Doncella Wey Voy a descansar Ay ya puedo Recuperar Amigo Puedo subir Uno más De nivel Amigo Mío Y así te vas Gastando Las cosas Voy a subir Otra Otra de vida Wey Ok Pues ahora Con el pinche caballo Podemos hablar Y irnos De todos lados No creo que le podamos Ganar a un wey Como este No Y te bajas No mames Chingas A tu madre Wey No mames Ok Nota mental No vayamos Contra ese Pinche caballero No podemos No podemos Wey No podemos Está bien Pinche complicado ¿Dónde están Mis pinches cosas? Pinche caballo Culero Mis cosas Están aquí Arriba Ah mira Están aquí Cerquitas Pues a ver Vamos a ir Vamos a ir A nuestro caballo Ese está Rechete Ese Si wey Ese está Cabrón Yo apenas Ni tengo armadura Wey Pero aquí ando Ando desnudo Aunque tengo un espadón Mira Que no puedo usar bien Pero tengo un espadón No mames No mames Es malo Te hace daño Ese wey Hola Hola compañero Si es malo Vamos Vamos No mames Todo me mata Cabrón Todo me quiere matar Todo me quiere matar Que son esas chingaderas También ¿Y esto? ¿Y esto? Ya no me hacía eso Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me está trolleando ¿No? Porque está dando vueltas Pero ahí hay algo Buenas Ok Ni de pedo Te voy a dejar levantarte No No Ok Yo también la tengo Cabrón Si no No mames No mames No mames No mames No mames Toma 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 Me alejo Chingas A tu Madre Wey Tajadera La puedo usar La puedo usar Opa Se desbloqueó Un nuevo mapa Ah Mira Se va desbloqueando Mapas A ver Equipo 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 No Flechas No Esta no la puedo usar Y tampoco esta ¿Por qué? Fuerza Y Destreza La tengo que subir Wey Para esta Necesito fuerza De cajón Wey Fuerza de cajón Es ideal Wey Trozo de carne Blanca Mariposa Ardiente Es difícil O es medio Este juego Es difícil Este juego Es difícil Espérame Que se me está Se me Buyeo La La música Espérame Se me Acaba de Poner Cricosa El pinche DJ A ver Ya se escucha Ahí No sé Se pone De vez en cuando Cricoso La música Está cabrón Confirmo Que es difícil A ver Que iba al mal ¿A poco sí? A ver No me quiero acercar Tanto a eso Pero mira Aquí hay algo Que pisa Wey ¿Qué chingados Es esto Que va? ¿Qué quiere enseñar? Mira ¿Qué es esto? Wey Rey En bajo Demonio 94 Ha donado 10 bits Muchísimas gracias Por esos 10 bitazos Ánimo Rey Demonio Ánimo Perro Pinche Pinguinillo Una pata De ave Y otra Calavera Esta Runa Dorada Pa No Y me tomé Una poción Que no debía Vamos Región Bajo Demonio 94 Ha donado 31 bits Eh Grande Rey Demonio Por esos 31 bits Wey Ya estás En 700 Mamón Ánimo Este Wey Ni de pedo Lo voy a tocar Me voy No No Mira No Chinga Tu cola Él se va A su lado Yo me voy A mi lado Ánimo Rey Demonio Muchísimas Gracias Por esos Bitazos Estos Estos Ruedan Le hacen Como Pandas No Mames Viene El S No 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 Ni de pedo Vamos a explorar El mapa Wey Ver Más o Menos Por donde Tenemos Que ir Yendo Mira Que Que es Esto Creo que Ocupar Esa experiencia Del ataque Para más Adelante Tu crees Pues mira Que pinche Zombie Cadáveres Mira Aquí Soltó Algo Más Fragmento De runas Yerbas Adivo Wey Saquear Cadáver Por un momento Pensé Que estaba El grandote Wey No Mames Hola Hay alguien Aquí Vamos Torrente Uy 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 A ver Agro Puerta Agro Puerta Agro Agro Yo los Maté Yo los Maté Tengo Maldad Es que La vida Ha sido Muy difícil Para nosotros Somos Miserables Gente Míreme Soy Miserable A ver Necesito Fuerza De cajón Y Todavía Me hacen Falta Ruinas Bah Enfocarnos En conseguir Un chingo De runas Hola Una muerte Digna Implica Regresar Al Terrarbol Ten paciencia Hasta que Llegues En un momento Y las veces Te llamen Ok Ya no me Dice Nada Más Hmm Ok Chinga Tu madre Culeritos Verdad Acérquense Perros No Mames No A la Madre A poco Si Ríe Demodio Wey No Mames Wey Avisen Lancen Una pinche Señal Un cascabel Algo Cabrón No Mames Ven Desgracia Que Están Aquí No Mames Son Duros Wey Son Bien Pinches Duros Cabrón Wey No Mames Que Quieren Que Hagan No Les Quito Nada De Vida Chingas A Tu Cola No Les Quito Nada De Vida Cabrón Golpie Ase Wey Dos Veces A Ver Ay Wey Espérate No Voy Por Ahí Me Voy Por Acá Ahora Bichos Un Artiligio Está Bloqueando El Paso Ahí Hay Uno Por Un Lado Mira Ya se Despertó Este Cabrón Viene 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 Esquivo Esquivo Tengo que sacarlo De esta zona Ok 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 Cabrón Ay No Ya me pegó Ese cabrón Ok Me toca No le doy Chinga Tu Cola ¿Eso qué? Ok Por lo menos Maté Uno Ay Chinga Tu Cola También hay Otro ¿Vas a Bajar? Supongo Que No Voy por aquí Sigue lanzando Sus cosas Aprieta Joystick Para fijar Al enemigo Amigo ¿Qué se escucha? Ay Me asusté Cabrón Dije Ok Chinga No 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 Cabrón ¿Dónde está el culero? Quiero ver más o menos Hasta donde tengo que correr ¡Córrele! ¡No mames! ¡Aquí no hay nada! ¡Chinga tu cola! Esto debe ser una puta broma Güey, me puse bien nervioso Con el güey que me atacó, mamón Y otra vez aquí Va Es que tengo... ¡No mames! A ver Está el otro cabrón Y has dicho que te cayó en la cara Pues ya ves Esquivo, 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 esquivo Esquivo ¡Ahora sí, perro! Ok, me están dando los dos ¡Muerte, cabrón! ¿Qué había aquí? Solo por esto Solo por esa chingadera Me morí Pensaba que todavía estaba clavado a algo Y ahora tengo que ir por las runas ¿No? Supongo Porque las acabo de perder ¿Y qué pasa si muero otra vez? ¿Las runas se pierden totalmente o qué? Ese güey va a saltar Ya me la sé ¡Ven, güey! ¡Ándale! ¡Párate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos a bailar! Pero vamos a bailar alejado de tu compa, güey Va a ser algo justo ¡Chinga tu cola! ¡Oh no! ¡O me mata! ¡O me mata! ¡Y chingo mi madre! ¡Este! ¡Chinga esa tu madre! Mejor vamos a subir de nivel fuera, güey Porque no voy a durar mucho ¡No, güey! ¡No! ¡No puedo! ¡No mames! Lo siento, güey ¡Te tengo que matar! ¡Me das experiencia aunque sea! ¡Me das runas! Ya tengo 19 Es que vas juntando así, güey Al final Tienes que ir matando a bicho ¡Lo siento! ¡Lo siento, güey! ¡Lo siento, güey! Y puedo crear cosas, ¿no? Emite luz colorida Alimenta torrente Voy a tener una de estas Ah, mira Usa el dedo doblado Para revelar señales de invocación A otros jugadores ¡Ok! Voy a crear esto Pues voy a crear de todo, güey Ahí Un poquito ¡Torrente! ¡Cáele, güey! Ok Tenemos que matar De todo, güey Tiro el pinche veneno ¡El cabrón! Mira, ahí están Los pinches mosquitos ¿No, cabrón? ¡No! No, y ese güey Empezó a soltar cosas ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! ¡Torrente! ¡Cáele, güey! ¡Vamos! Exploremos Vamos a explorar Este mundo Si veo Si veo Que de plano Si se hace muy difícil Estar con esta clase A lo mejor Me toca reiniciar la clase Espérate Espérate que me voy a morir El pinche El pinche ¿Cómo se llama? Necesito que se me quite El... El veneno, cabrón Usa torrente Al entrar aquí A ver ¡Qué rollo, perros! ¡No, mames! ¿Qué chingas tu cola? No ¡Hola, perro! ¡Tú llama a los que quieras, güey! Yo me voy ¡No, mames! ¡Vámonos! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto? Estamos dentro de algo, güey Que no tengo ni idea ¿Qué es eso? Piedra ¿Qué es eso, güey? Gusanos, piedra ¿Cuánta experiencia dan? ¡Ah, sí dan bastante! ¡Ah, sí dan bastante! ¡Hola, perros! Me aprovecho de los que sí puedo, güey Porque son los únicos que puedo pelear y ganarles, güey Necesito unas runas Hay runas por aquí, güey Una runa, algo que me diga Que puedo renacer aquí, güey ¿Una casa? Hay cosas en la casa ¡Ah, mira, una runa! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Gracia! No es runa Es una gracia Ok Ya tengo punto de aparición, por lo menos Veamos Salta, salta Llave de les... Esta es la llave de quien estábamos, ¿no, güey? Necesitaremos regresar, güey ¡Hola! Todos los que llegaron conmigo cruzaron el mar por mí Pelearon por mí Solo para perder los brazos, las piernas, incluso la cabeza y perderlos ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Si la araña te injerta, te convierte en crisálida Cuando lo piensas, es un gran lío Sentarse a su lado ¿Y ya? Estás completamente por tu cuenta y te diriges al castillo Te atreí la máscara blanca, supongo Viniste a fundirte con la araña Bueno, somos dos gotas de agua Pero yo ya no tengo tu valentía Es espantoso que te corten los brazos, las piernas o la cabeza Quiero ser como todos, pero tengo demasiado miedo ¡Ey, ey! ¡Shh! No digas nada, güey Tranquila, yo te salvaré Ah, lo sé ¿Puedes llevarte este pequeño contigo? Cenizas de medusa El pobre necesita a alguien más valiente que yo Los espíritus te tienen en alta estima Creo que al pequeño le agradará tu compañía ¿Quieres convertirme en cristálida? Fue un placer verte Diles que las amo y a pesar de mi corazón cobarde De seguro uniré en la batalla de ellos Por fin estoy entendiendo todo este asunto del dolor Con una campana llamadora de espíritus puedes usar las cenizas ¡Ah! Podemos llamar a güeyes Ah, ya no me dice nada Ok Hasta la próxima ¿Y cómo lo activo? ¿Cómo activo eso? A ver Ah, mira que está Medusa espectral Pero no tengo como invocarlas güey Bueno, toca subir de nivel Subir de nivel, regresar atrás porque atrás pedían la llave, ¿no? La llave de piedra necesitamos también Que ya la tenemos Podemos usarla para usarla atrás y hacer desde el inicio Allá adelante hay un güey El pedo es el siguiente güey Yo tengo espada, sí Y tengo el garrote Pero es que el pedo es que no puedo usarle la espada bien y no hago tanto daño güey Como me gustaría Así que mi única manera de ganarle a este güey es llegándole por la espalda sin que se dé cuenta güey Y son dos mamón Cuéntame la verdad Se da la vuelta No nos va a ver o sí Se me ve porque no No, mames, se vuelve Se vuelve ¿Cómo fue? ¿Ese culito? ¡Ánimo, ayude! Es que está cabrón No me dan ropa No me dan ropa No me dan nada güey Píralo ¡Perro! No manches lo que le quité Fue nada Esquivo Esquivo Yo también lo puedo hacer cabrón Pasa congelada Fue todo güey No mames ¿Y tú qué me das? ¡Flechas! Necesito un arco güey Ay cabrón Este tiene Ah no, no tiene perro Es un venado ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! No, no le di No le di, no le di Esquiva No mames Me dio Tómate una poción ¡Perro! No No, 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 no ¡Vámonos! Tómate esto ¡Torrente! ¡Vamos! Y este no me da nada Chingas a tu madre Pinche caballero Mierda Bueno Mira hay otra casa ahí Hay algo ¡Eh! ¿Y este qué? ¡No! Muerte cabrón ¿Me das tu bastón? No Rolón Así es Esos rolones Ok Hay un caballero ahí Gracias Perdida Descubierta Vamos a descansar Para recuperar Vida Güey Ah Hasta la mañana Vamos a estar a la mañana Esperemos la noche Pasemos de día Ahí está Ya pasó Así que A ver Supernal Te sano como tú Reggio en Bajo Demonio 94 Ha donado 30 bits Richie cuando te hagas famoso No te olvides de mí También me voy a colgar De tu fama Igual a la de la Magali Iguitos Dance Grande Rey Demonio Muchísimas gracias Por esas 30 bitazos ¡Ánimo! Y no lo voy a olvidar ¡Ánimo! Mi frame se mantiene firme Si eres un tizano con todas las letras Pero sí Te quiero mucho Rey Demonio Gracias por esos 30 bitazos Y por todos los bits Ya vas para los mil ¿Eh? Ya vas para los mil bitazos ¡Ánimo! Solo conozco la espada También aprendí algo Ok Aprender habilidades ¡Uh! Habilidades Va Resistencia No Necesito algo que Carga Atravesadora Ceniza Paso ligero No Rechazo O sin habilidades No Una atravesadora ¿No? Espérate ¿Cuánto cuesta? Cuesta mil Runas Si conviene Güey Esta habilidad Puede usarse En armamentos Con capacidad De embestida Excepto Armas colosales Hablar Recuerdo todos los guerreros Que alzaron sus armas En batalla Perderon y murieron Una buena historia De principio a fin Así fue como Que me enamoré De la espada Yartes Le da sentido Incluso a morir En combate Ahorita no No quiero nada Güey Espérame No Chinga tu cola Vamos A ver Si A ver Esta habilidad Ok Hasta la próxima Ok ¿Cómo la uso? 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 ¿Cómo la uso la habilidad? ¿Cómo le pongo la habilidad? Güey Aquí Quiero mi habilidad Güey Me gasté mi habilidad ¿Dónde está mi habilidad? Güey Te quedaste sin plata No creo Todavía debo de tener ¿No? Pero no sé Cómo se pone la habilidad Güey Según yo la creé Pero no sé Dónde está Aquí está Usar No me dejó No me dejó usarla Güey Me la compré Y no me dejó usarla Hay diferentes Elden Ring No güey Es el mismo Pero está el DLC Güey Ahorita Hay DLC Del Elden Ring Es el mismo Es el mismo Y aquí Nope Ya vi que son tres Así estamos bien Güey Así estamos bien A no ser Torrente Vámonos Perro Perro ¿Qué más hay? No mames Un caballero Me llevo todo Esquivo 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 Vámonos Hay un cofre ahí Que tengo que ir Pero Está cabrón Eh Hay un perro Deja torrente Cabrón Ok Escudo Un escudo Un escudo Tengo un escudo Tengo un escudo Tengo un escudo Vámonos Robé un escudo Rolón Rolón de todos Rey de morio Es un rolón Chingón Equipo Ah Perro Ahora sí Cabrones ¿Y eso? Protejo Ah Me protegí Vamos Aunque no me salga Un pinche bicho Gigante Hola Buenas tardes Ahí hay algo Eh ¿Y ese cabrón quién es? Espérate ¿Cómo que? ¿Quién es? ¿Eh? Cabrón Estamos en la misma Zona Güey Este kiwi Ay Güey Gauti La de Barbie Sí La de Baby Güey ¿Qué pido con ese? Invasión Con un nuevo sangriento Infectado Puedes regresar Al mundo De otro jugador Ah No mames No mames Me hubieras avisado Van a venir Todos por mí Cabrones Antes 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 no salieron Antes no salieran Esos ¿Qué pido? Están saliendo un chingo De cosas ahora Torrente ¿Qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Alto escudo Flasheo de Demon Slayer La neta que sí, Alliance Ah, no jodas Nope Nope Vámonos No 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 Es nomás porque me acerqué a esta zona ¿Verdad, cabrón? ¿Me va a seguir? Es un NPC Cúbrete con el escudo Cuando golpea No mames Ok Hace la pinche explosión esa del juego Me quemo A ver, perro ¡Vámonos! Ok, ese fuego Es el más castroso Ahora No, ya no tengo poción Tenga tu cola No mames, wey Es un pedo Y es un NPC, cabrón No jodas Ok Una vez más Vámonos Yo quiero una habilidad como esa, wey Una habilidad de fuego Pero con una espada o algo, wey Pinche Demon Slayer Que va a salir ¡Ánimo! A ver Me voy a acercar aquí Solo por esto Y me retiro Que chinga su madre este cabrón Ni de pedo me acerco todavía ahí Necesito subir de nivel De alguna forma, cabrón Solo tengo 141 runas Necesito subir rápido O de plano Si esta es la peor clase, wey Y tenían razón ustedes Me morí Me morí Ok ¿Quién puso Bob Esponga, wey? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ánimo! ¡Ánimo! A ver ¿Qué hago, wey? Había lobos por aquí Sí Ok Aparecieron Ataca perro Me toca A la madre Doble ataque Ok Perro Esa canción de Ay, Carly ¡Qué chingón! Ok Va a tocar hacer esto, eh, gente Empezar a matar Monstruos Bichos Lo que sea, wey Ahora voy a ir para allá En vez de a la otra Voy a ir para allá, wey Este es tu primer juego De Dark Souls Sí Este es mi primer juego De Dark Souls ¡Ja, ja, ja! Y es que la verdad No estoy muy seguro De qué es lo que se debe hacer Sé que tengo que ir a un lugar Este va a explotar Gracias Fragmento de runas Si no hablo mucho Es porque no sé qué decir ¡Ánimo, Elias! No te preocupes Muchas gracias por seguir aquí, Elias ¡Ánimo! Se te agradece un chingo Se te quiere, Elias ¡Ánimo! Más al ratito Si vemos Que sonó ¿O fue la canción? Porque escuché como si fuera algo del juego De tomos ahorita Dentro de un rato Vamos a empezar a jugar El juego de ¿Cómo se llama? El Squad Busters Así que ¡Ánimo! ¡Hola! Y no le di al wey ¡Van pa' acá, wey! Ahí estás Adiós El Emir está haciendo DJ De los Del 2000 De mi época, wey Del 2000 ¡Tinga tu cola! Muchos recuerdos ¿Y esto? ¡Ah! Volvimos aquí Va Quita esa canción Sentado Sentado Debajo Un árbol Debajo Un árbol De mango Bien Vuelvo en 20 minutos Me tengo que ir a bañar ¡Ánimo, Elias! ¡Mucha suerte! Mucha, mucha suerte ¡Ánimo! ¿Cuántos bichos son aquí, cabrón? Ok Tengo que aprender A atacar bien, wey No mames Pero no No te metas Entre dos, cabrón ¡Ah! ¡No jodas! A ver Si vamos a andar así Pues vamos a darle, pues Disparame tus pinches flechas, culero A ver si es cierto Solo ustedes y yo, perros Ah, no jodas Esquiva, pendejo A ver Dejo el estén prendido ¡Ánimo, Elias! ¡Ánimo! Espada recta Del señor del juramento ¡Va! Y a continuación La canción de Nickelodeon ¡Ánimo! ¡Esta sí la puedo usar! ¡Vamos! Espérate Esta sí Esta sí la puedo usar, wey Me voy a curar Pero Espérame ¿Dónde está mi pinche? Ahora sí mi pinche arma Mi pinche arma Mi coso Que me había puesto La habilidad ¿Cómo se ponen Las habilidades, gente? Según yo Tengo una habilidad, ¿no? Compré una pinche habilidad Aquí está ¡No la puedo usar! ¿Por qué no puedo usar, wey? Usa torrente Hay muchos guardias ¡Va! ¡Vámonos torrente! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No mamen! Esquivo, esquivo Y si vienen Y si vienen Y si vienen Y si vienen Toco la gracia ¡Eh! ¡Perro! Descanso Frascos Aumentar nivel No puedo subir De nivel Hablar con Melina A ver ¿Puedo hablar con Melina? Esta pequeña aura Dorada Es de la gracia Elterrado Alguna vez Brilló en los ojos De los hermanos No digas nada Rey de Bodio Es el único ¿Qué te guía? ¿Puedes verlos, no? Yo no veo a nadie La gracia te ayudará A sobrecargar Sobre el acantilado En el castillo Velobrumo Hay un portafragmentos Un semillós Que heredó Un fragmento Destruido Anillo Del Edén ¡Opa! Tenemos que ir ahí, wey Tenemos que ir por esos Fragmentos Del anillo, wey Y rezaré para que se escapen De que trata el próximo juego El Squadbusters O cual, Emir Ah, frascos Agregar frascos De carga ¿Sí? El Squadbusters Es el de Es otro de Supercell, wey Wey, aquí está el jefe ¿Verdad, mamón? Aquí está un jefe, ¿no, wey? Se supone que sí Wey, yo sé que no puedo, wey No puedo contra el pinche jefe ahorita Prefiero irme a A ganar Cagón Voy a perder las pinches runas, cabrón Voy a perder las pinches runas A ver, ¿qué es esto? En la derecha de ayuda Invócate, wey ¿Listo, wey? ¿Entramos? ¿Entramos? Ay, wey Vamos Movido por la llama de la ambición Épico con la canción ¿De la foca civil? Vamos Movido por la llama de la llave ¡Listo, esperamos! ¡A ver! ¡Listo, esperamos! Ok No Cuidado No Mi amigo ¡Esta es mi amigo! No ¿Qué es eso? Roger MVP No Wey ¡Ah! ¡No! ¡Roger! ¡Roger! ¡Perro! ¿Qué le hiciste a Roger? ¿Qué le hiciste a Roger? No ¡Perro! ¡Esquiva! ¡No, wey! ¡Ay, wey! Le quité mitad de vida, wey No es tan difícil Pero es que No le hago tanto daño, mamón Y no puedo invocar la medusa ¿Cómo puedo invocar una medusa, wey? ¿Por qué no puedo invocar una medusa, cabrón? ¿Necesito subir de nivel o qué? Para la medusa Porque tengo la medusa Pero no la puedo activar, wey ¿Qué hago para activar la medusa? ¿Qué necesito, wey? Necesito generar runas, wey ¿A poco sí? Ok, ya se me dio ¡Perro! ¡Piedra de herrería! Necesitas mejorar mente para invocar ¡A la madre! ¿A qué nivel? ¿A qué nivel debo de subirlo, wey? ¿Qué tal? Acabo de descubrir ¿Cuál, cuál, cuál? Es que necesito matar, entonces ¡A la madre! ¡Lo maté al golpe! ¡Vamos a la madre, cabrón! ¿Esa canción? A ver Mundo cajón ¡Ah, divo! ¡Oh! Traje Ropa ¡Ah, huevo! ¡Ya no sé si te esnudo! ¡Perro! ¡Ahora sí, perros! ¡Ya no, wey! ¡Ya no! ¡Eso! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo acepto eso? Golpes de guerra Golpes salvajes ¿Cómo lo pongo, wey? ¿Cómo se lo pongo ¿Cómo se lo pongo a mi arma? ¿Qué sonó? Estos A estas habilidades ¿Cómo se las pongo, wey? Fácil Fácil ¿A poco sí, perro? ¡Górate, perro! ¡Górate, perro! Ahí estás, cabrón Así le hicieron un tiendula Escudo de latón ¿Un mejor escudo que el mío? Sí, es mucho mejor que el mío Pero Pesa, wey Pesa un chingo No me conviene usarlo, wey Necesito subir de nivel Necesito ¡Espérate! Ahorita se me ocurrió algo Estamos aquí ¿Dónde era la...? No, ¿dónde era? Era aquí, creo Para mí Creo que son las Mesas rectangulares, wey Porque las redondas Siento que no las puedo acomodar, wey Tarde menos ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Quién me habla? ¿Hola? Es de mi agrado al fin conocerte Soy la bruja rena Han llegado hasta Muestros oídos Historias de ti ¿A poco sí? No tengo ojos He de suponer que los rumores Hablan de vos ¿De mí? ¿De mí? Si, ¿puedo invocar a Torrente? Eh, pero Esta es de una bruja Esta es una bruja Y me está preguntando de Torrente Y Torrente es de la otra huella ¿Le digo que sí o que no puedo invocarlo? ¡Wey! Esto va a ser pinche psicología inversa ¿Qué tal si le digo que sí Me empieza a matar esta huella? Porque mira Todo está alrededor Medio escondido todo, wey Puedo llamar Es buena Esto me ha reenor... ¿Eh? Me lo recomendó el antiguo amo de Torrente ¡La campana! ¡Vamos! Y cenizas de lobo solitario ¡Oh! ¡A huevo! ¡Así puedo invocar a Weyges! ¡A huevo! Ahora sí el pinche monstruo ese Que lo deja a mitad de vida ¡Va a valer madres! Muchas gracias, wey Se te agradece ¿Cuánto tiempo pasará? Me pregunto Hasta que los pisamos Se ascienden todos los dedos ¡No te vayas! Quiero a ver si me enseñan A hacer magia, wey Oye, no tengo pantalones, wey Se me ven las patas ¡Se me ven las patas de fuera, wey! ¡Se me ven las patas de fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver ¿Dónde chingosa está la campana? ¿Qué quieren todos? ¿Los qué? ¿Los qué o qué? A ver Herrería Fortalecer armamento No le puedo poner nada ¡Wey! ¿Cómo chingados se le ponen las cosas, mamón? Me mejoré un poquito eso, pero ¿Cómo le pongo una habilidad a mi arma, wey? Porque tengo varias habilidades Mira Usar, usar Y no me deja usarla, wey No me deja usar mi habilidad Hola Y estas son cosas Frasco de cataplasma asombrosa O ruinas de parada de carretera Pues me voy a comprar las dos Al final son cosas de receta A ver, espérate Creo que puedo hablar con este, wey ¿Quién eres tú? Provengo de un pueblo nómada Vendo mercancías mientras viajo La tierra ha sido muy contaminada Ok Y solo los titanos pueden evitar Que se extinga todo Ok Gracias Tengo varias cosas y no entiendo ¿Por qué, wey? Piedra luminosa Piedra luminosa Cosas de bestias Piedra herrería y libro de tumbas La campana Aquí tengo la campana Ok Pues nomás tengo que subir de nivel, wey Ese es el pedo ahora Subir de pinche nivel Subir de pinche nivel Si no me voy a matar Si no me voy a matar a los murciélagos, wey Para que me den más experiencia, wey Porque contra el caballero ese No puedo, wey Ese sí me mata el cabrón Necesito encontrar algo Para ganar experiencia rápido Ay, wey Hay un chingo Perro ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? ¿Quién me está gritando en el pinche oído? ¿Quién está gritando? Y esos, pues ahí andamos Ahí andamos, Eliance Plumas de vuelo Pues toca explorar, wey Son unos pinches murciélagos Tú me gritaste en el pinche oído, culero Oye, wey Acá atrás Uy, casi me caigo ahí, wey Piedra de la herrería Hay un Ah, son estos que están gritando Siguen vivos y están gritando ¿Y esa? ¿No había visto eso? A ver ¿Y esa estuata? ¿Dónde están las? Ah, es de aquí Venimos de aquí, wey Ah, pues aquí era donde Entramos Si era lo de la llave, ¿no? La llave de piedra Que necesitábamos también, wey Y si entramos a ver la llave de la piedra Pero antes de eso Voy a guardar aquí Para decir que descansamos aquí Siento Gra- Uy Hola Perdóname Os he estado poniendo a prueba ¿Tú crees? Para ver la gracia verdadera Que os guía o no Parece ser que mis preocupaciones Estaban infundadas Torrente os tuvo medidos Desde el inicio Mientras yo simplemente fingí Solo queda una cosa Que puedo hacer para ofreceros guía Puedo llevarlos a la mesa redonda Lugar donde los campeones tiznados Guiados por la gracia A ver Vamos Si tú me llevas Yo voy Si tú me llevas Yo voy, wey Ah, de huevir Mesas rectangulares Mejores que las mesas redondas A huevo A huevo Igual si la gente de Kik Quiere poner canciones Véngase a Twitch Y pongan el comando SR de música Y ánimo Ay, wey La mesa redonda es un lugar Donde todos se reúnen Por la gracia El combate está prohibido En este sitio Debido de un pacto Va Buenas Y esto Descansar aquí Ah, amigo Ok Aquí hay una puerta Abrir La puerta está bloqueada Pa Buenas Eh, todavía no Todavía no sé Cómo ponerlo Hola Eres un rostro nuevo No importa Da lo mismo Déjame ver tus armas Empecemos a forjar Pues mira Tengo una espada Pero no tengo runas Cenizas de guerra Con el espíritu De cenizas de guerra Puedes usar Habilidades A huevo Esta Afilado estándar Afilado estándar Afilado estándar Afilado estándar Afilado estándar Afilado estándar Afilados A, B, C, D, E Pues estándar Y esta Pues se la voy a poner ¿Por qué no? ¿Por qué no? 15, 12 15, 12 15, 12 15, 12 Eso Ahí está Gracias Wey Sobre las cadenas Si tienes una cadena Soy un prisionero Y estas son mis cadenas No wey Está atrapado aquí Resistiendo a la muerte Forjando para ustedes Infelices No wey No wey Que mal wey Como que es un Ese herrero es un prisionero Wey Va No le des tanta importancia No te guardo rencor Que yo este prisionero No es tu culpa Además No me molesta forjar Wey Pero ya estás anciano Pese a mis diferencias Las armas se vuelven más fuertes Si le das tiempo Además me ayudo a olvidar Absolutamente Lo aterradora Que es ella ¿Quién wey? ¿Aterradora de quién wey? Hmm ¿Puedo abrirla? No Y si Tiene media hora Afilando la espada Hola Buenas tardes Con permiso Saludos Gran campeón Invocado por la gracia Soy Fia Las circunstancias Me han obligado A quedarme En la mesa redonda Gran campeón Puedo abrazarte Tan solo un momento Quizás puedas Compartir conmigo Un poco de tu vigor vital Y de la fortaleza De tu corazón Si lo haces Me otorgarás La calidez De un campeón Wey Y tú Estoy segura Que recibirás La bendición Del baldaquino ¿Por qué tengo esa voz? ¿A poco sí? Wey Le doy el abrazo Wey Wey Es que está muy raro Yo diría No wey Yo diría No porque La acabo de conocer ¿Cómo le va a dar Un abrazo A alguien Que acabas de conocer Que nunca has hablado Con él Y más No mames Me dice Me dice que para Regalarle Cosa vital Y todo ese pedo Wey Sí que tiene No sé Wey Y Emir No sé por qué Qué chingados Te cambia la voz A cada rato Wey Wey Le damos No es que Ni siquiera Tengo vida Wey Ni siquiera Tengo vida Cabrón Comprendo Tu arrogancia Es natural Pero si cambias De opinión Ven a visitarme De nuevo Ok No Me voy Gracias No tengo vida Bye Bye ¿Qué pasó Rey demonio? ¿Quién Eh? Espérate Rompí algo Buenas Richie yo sí se lo digo No wey Eso pasa No seas tan fácil Wey No Después ¿Qué? Te regalan algo Y vale madres Richie ¿El Harry Potter No lo has jugado? No No lo he jugado El Harry Potter Ya regresé Richie Andaba arreglando Unos asuntos ¿Todo chido? ¿Qué sale? ¡Ánimos sale! Wey Tienes que jugarle Esta perra Wey ¿Sabes que Si lo quiero jugar? Pero es que no me dejaba entrar Allí Este Wey No sé por qué No me dejaba entrar Me estoy divertiendo contigo ¡Ánimo Elianz! ¡Ánimo! Gracias Me alegra que por lo menos Te Te distraigas un poquito ¡Ánimo! Salta A ver Ah ¿Y tú? Debe ser tu primera vez aquí Me llamo No me dijo su nombre El honor de las casas Poco vale ¿Eh? Por cierto ¿Acaso has conocido a la joven llamada Laina en tus viajes? Es mi sirvienta pero es volátil como el viento Desaparece en cuanto le quito los ojos de encima Si te la cruzas por favor házmelo saber Ok ¿Hola? ¿Hola? ¡No wey! Ok 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 ¡A la madre! ¡Wey! ¡Wey! Y ese ataque tan cabrón ¿Qué? ¡Chinga tu cola! Ya no has venido a explorar ¡Puta madre! ¿Y tú qué? ¿Tú no me hablas? Nada ¡Chinga tu cola! ¡Ay! Pues ya perdí mis runas Ya bachetos Voy a tener que ir contra ese cabrón otra vez ¡Chinga tu cola! ¡Vámonos! ¿Me puedo ir? ¡Vay! 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 ¿Me puedo ir? ¿Qué es esto? ¿Pata cifrado? ¡Ah! Ok Congelación No se me olvida ¡Ay! ¡Pinche congelación de hielo! ¡Way! ¿Qué es esa pata? ¿Qué hizo? Pues me morí ¿Pero qué es lo que agarré? ¡Way! ¿Pata? ¿Me la quedé o me la quitaron? ¡Puta madre! ¡Way! ¡Meta! De verdad Soy más manco en este juego a más no poder ¿Hola? Ofrecer un rondamiento de campana No tienes rondamiento para comprar Mira Piedra aumenta los espacios de memoria Armaduras ¡Way! Eso rimó ¿A poco así? Pues ya ¿Y ahora cómo me regreso a mi casa? ¿Cómo me regreso? A chingar a su madre esto ¡Vámonos! Ya perdí mis runas y ese cabrón va a ser muy difícil de matarlo ¡Me mata de dos golpes! ¡No jodas! O sea todo me mata de dos golpes pero ese tiene congelación y me va a matar y como no tengo invitados ayudantes espero pueda valer mal ¡Luego vuelvo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós! Y la invocación pues vale madres porque no la puedo invocar ¡Way! Necesito subir de experiencia así que tengo que ir a matar bichos otra vez así que ¡Pendeje! ¡Chingada madre! ¡Way! No puedo invocar nada hasta subir la mente ¡Way! ¡Pelea! ¡Way! Así ¡Rápido! Por lo menos estos güeyes dan 60 de golpe así que tengo que matarme a todos los caballeros ¡Way! a todos los pinches caballeros eso y si consigo piezas extras puedo venderlas así que todo lo que me den extra lo puedo revender y así consigo cosas ¡Way! 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 ¿Te das algo? ¡No! Agarro todo voy a agarrar todo voy a pelear hasta que me canse tengo que ir para allá a lo mejor ahí está ¡Way! ¡Grevas! ¿Tengo pantalones o son solo botas? ¿Y si y pesan mucho o no? porque ya de por sí mi personaje no puede cargar cosas ¡A huevo! ¡Miren! ¡Me estoy forjando! ¡A huevo! ¡Me estoy poniendo armaduras! ¡Vengan por mí perros! ¡Ya no tengo miedo perros! Ok este es el fuerte Ok este me dolió ¡Perro! Otro escudo mira podría revender el escudo y me dan runas toca matar a todos y cuando digo a todos es a todos claramente si puedo matarlos rápido sería mejor y no llamar la atención tengo que matar a ese cabrón ahí está le quita le quita el de la campana güey ahí está ahora viene ese grandote también hay que tener feo con ese cabrón hay que tener feo no no es de ti te poqueta ti te mire ¿me vio? ahora 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 muérate perro ok ok no no ¡No, no, 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 no! ¡No! No sé ni cómo usar mi habilidad, perro. ¡No! ¡No! ¡Chinga tu cola! ¡Cómo uso mi habilidad! ¡Ya le puse mi habilidad y no sé cómo usarla! ¡Wey! ¿Cómo uso mi pinche habilidad? No sé cómo usar mi habilidad, güey. No, no es así. ¡Ah, perro! A ver. ¡Ah, perro! Me devuelven mis 500 que perdí. Tengo que deshacerme de la trompeta y después del caballero más grande, güey. La trompeta es el que llama a todos. Así que hay que matar a ese cabrón. ¡Ahora! Y ahora necesitamos el pinche grandote ahora. O sea, y veo que ya empezamos a hacer más daño, güey. Así que, si nos vamos al jefe ahorita, a lo mejor podremos vencerlo. Pero nomás necesito conseguir hacerlo de las invocaciones, güey. ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Eh! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Embosqué, lobos! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Deja a mis pinches lobos, perro! ¡Vayan, lobos! ¡No! ¡Me mató, güey! ¡Pero ya pude invocar a los perros, güey! ¡Ya pude invocar a los perros! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡Ya pude invocar a los perros, güey! ¡A ver, esta! ¡Vamos a probar esta habilidad! ¡A la madre! Esa es la habilidad de este Y de esta Es una estocada, güey Ahora vamos a probar la estocada ahora, güey Sé que hay güeyes aquí medios fáciles Y la fallo Y la fallo Voy por mis runas No vaya a ser que me vaya a morir Y pierdo todo otra vez ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Va Va, 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 va ¿Sigue esto? Va ¡Va, va, 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 va! Vamos, 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 vamos ¡Adiós! Virotes Y ese rolón Aquí hay otro cofre, güey ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Adiós, perro! Siguiente ¡Vámonos! ¿Qué hay aquí? Mangual Va Por lo menos Ya no estamos desnudos, güey El pinche jefe Es el único Es el único más difícil Vamos a deshacernos De sus compas Primero Mira, hay más cosas Acá, güey A ver, espérate ¿Qué hay acá, güey? Hay una runa Desbloqué la runa Vamos a tratar algo El pinche barrote este, güey Sí sirve, eh, mamón Sirve porque tiene una habilidad De puros ataques seguidos Que me puede servir A ver Si estuviera luchando contra varios Pum, 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 pum ¡Vamos! Pum, pum, pum Ok Me la esquivo, me la esquivo, me la esquivo Tengan cuidado Hay que tener cuidado Cuando pasa esto Pum, pum, pum Ok, ok Llegaron los dos, llegaron los dos Llegaron los dos Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Cambio el estilo de ataque Acércate, perro ¡Vamos! Así sí Sí, el pinche lobo nomás A ver, perrito A ver No que muy chingón, perro No que muy chingón ¿Y esto? ¿Qué es esto, wey? Wey, un cofre Que no hay una pinche trampa aquí Estampida de tormenta Y un cuchillo para afilar ¿Qué? Ok Este es el único que me hace falta matar, wey No mames No mames No mames No, no, no No le hago nada No le hago nada Wey, a ese no le hago nada No jodas A ese no le hago nada, cabrón A ese sí no le hago nada Aumentar nivel Va, puedo aumentar dos niveles Este y fuerza, wey O mente Sí, ahora voy a aumentar Vida y mente Las dos Y así para ir subiendo vida, wey Porque vida es una Está jodida la vida, wey Está muy jodida la vida Ja, chinga tu cola A ver, pelea de caballos, perro 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 Hiciste daño a mi caballo Y a mí también Va para acá, perro Ahora que estás abajo Tengo la ventaja Tengo la ventaja yo O eso creo Ahí estás ¡Vamos! ¡Vamos, wey! Así sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perro Ok, son dos Son dos Chingue a mi madre Aquí Ok, ahora se juntaron todos Chingue a mi madre ¡Esquiva! ¡No! 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 Estaba matando a todos Cabrón ¡Vale madres! La estacada esa Chingada madre Bueno Vamos a ir por nuestras runas Vamos a guardar Y vamos a cambiar al otro juego Que se llama Squad Busters Así que Nomás déjenme ir por mis runas, wey Porque no jodas Tanto pedo para recargar mis runas Aquí Y las pierdo fácil No chinga tu madre Hay un gigante ahí Y el árbol está para acá No me conviene ahorita hacer nada más Ya que tengo mis runas Para no perderlas verdad Pero veo que Hay varias zonas Que puedo explorar después Que pasó Porque se escuchan como Tronadera ¿Qué pasó wey? Hay un gigante ahí Si se enojó No puedo ir por eso hasta que Poder matar a ese bicho Así estamos bien Opa A la madre No jodas No, 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 no No, no Un chingo De gigantes Wey No te estoy haciendo nada cabrón Así déjala Así déjalas Paz La paz perro La paz Ya Como que lo perdí Creo Ojalá Pero hay un chingo De gigantes Wey Ah mira Aquí está el wey Aquí nos quedamos Vamos A descansar A descansar A la madre Va Puedo subir uno más Voy a subir fuerza Así que Vamos a darle ahí Y ahí estamos subiendo Poco a poco Gente Poco a poco Vamos Vamos Como dice el personaje Ánimo Ok